Antes de Navidad conoceremos quiénes serán los candidatos del PSOE a la Alcaldía para las elecciones municipales de Albacete, Villarrobledo, Almanza y Ellín. El 14 de noviembre comienza el proceso de primarias y el 15 de diciembre culminará con las votaciones. En los municipios donde el PSOE gobierna, como Villarrobledo y Ellín, puede que no se celebren elecciones primarias si la militancia lo pide. En los municipios que estamos gobernando, en Ellín y en Villarrobledo, con Ramón García y con Alberto González, pues en estos municipios, en estas agrupaciones no habrá primarias salvo que el 50% de la militancia lo pida. Ese plazo de petición de primarias tanto en Ellín como en Villarrobledo empezaría el 19 de noviembre y concluiría el 23 de noviembre. Por tanto, puede ser que en estos dos municipios, en estas dos agrupaciones locales, en Ellín y Villarrobledo, el 23 de noviembre, el 24 de noviembre, tengamos candidato a la Alcaldía por el Partido Socialista. En cambio, en Almanza y Albacete, municipios donde el PSOE está en la oposición, las primarias se darán siempre que haya más de un candidato. De otra parte, también dentro de ese grupo de municipios de más de 20.000 habitantes, tendríamos la capital, Albacete, y tendríamos también Almanza. En estos municipios, el Partido Socialista ahora mismo está en oposición y, por tanto, las primarias se darán siempre que haya más de un candidato que desee encabezar esas listas. Fran Valera será el coordinador del Comité Electoral y Estefanía Escribano de Tobarra, vicecoordinadora. Manuel Miranda coordinará los diferentes partidos judiciales. Amparo Torres la estrategia y la portavocía se la queda Josefina Navarrete.